Pero entonces llegó Queen Aitana, Princess Bray la única cordilla en la carrera y se dio la partida en la primera válida para el juego de 5 y 6, está dominando precisamente la cordilla Princess Bray pero Le Boniter por la parte interior le plantea lucha, la llegó a Le Boniter, está quedando a dos cuerpos ahora por la parte de afuera, la llegó a Lucky Lady, está corriendo en el tercero, en el cuarto Vicky My Friend luego está quedándose Queen Aitana más atrás por la parte interior corre la llegó a Acacia que corre en el penúltimo lugar está dominándoles la competencia la cordilla Princess Bray, Le Boniter trata de controlar por la parte de afuera dos cuerpos y la llegó a Lucky Lady, está bastante cerca, está corriendo en el tercero Vicky My Friend corre en el cuarto lugar luego Queen Aitana y el resto lejos, dominándoles la competencia la cordilla Princess Bray, Princess Bray en la delantera Le Boniter también avanza Lucky Lady por la parte de afuera, cuando se aproxima ya la última curva Princess Bray en la delantera, Le Boniter por la parte de afuera ataca la puntera, trata de crecerse Princess Bray, Le Boniter corre en el segundo Lucky Lady también está atropellando por la parte de afuera y por la parte interior Loreana por la balanda que trae mucha fuerza, Loreana por la parte de afuera pasa Lucky Lady Loreana corre fuerte por la parte interna, pasa a dominar la carrera la número cuatro la llegó a Loreana y ganó Loreana la primera válida en el segundo Lucky Lady, en el tercero Queen Aitana, en el cuarto Le Boniter luego Princess Bray, Vicky My Friend, acá se arribó en el último lugar bueno amigos, un resultado algo sorpresivo la yegua obtiene la victoria en la primera de las válidas para el juego de 5 y 6 bueno aquí tenemos los tiempos de la gana